¿Qué es la pasión de gimnasia? Yo soy como de costumbre invitando a que se sigan sumando gente porque el club, lo que vemos es un club de puertas abiertas. Yo vengo trabajando en gimnasia hace mucho tiempo, en silencio pero siempre. Soy una persona a la que me gusta muchísimo el fútbol, con inquietudes e ideas. Participé en la vida del club, en la comisión directiva. De atrás he sido un hombre que apoyó siempre a gimnasia. Así que hoy me siento muy feliz de ser el presidente de este club y vengo con muchos esquemas que se harán reavivar la vida de la institución, con los socios y con los hinchas y con la gente de Cubud. Mis propuestas se van a ir viendo con el paso de la gestión. Tengo aportes que van a mejorar el funcionamiento de la institución. Trabajar fuerte con las inferiores, apoyar al fútbol femenino, al calmo y a otras disciplinas. Hacer convenios con otros clubes. Estoy aquí para trabajar y buscar que los jujeños se asocien, que las empresas nos apoyen, que la institución se vuelva la vitrina de la provincia a través de este deporte federalizado. Es mi objetivo trabajar con esta comisión por un club armónico, con más actividades, donde se pueda conformar una red de clubes provinciales, algo que también no está acá en el discurso, que ya lo hablé con el gobernador y le pareció muy bien. También regionalizar y realizar eventos que además de ver y hacer fútbol, también seamos generadores de beneficios. Tener más inclusión en lo social. Eso también hace a un club deportivo. Abrir el club a la familia. De a poco, sé que vamos a ir consiguiendo cada objetivo propuesto, consiguiendo una a una de las alternativas de crecimiento. Una gestión se hace en equipo, con la contribución de todos, aceptando las críticas y mejorando con el paso del tiempo. Así que, en nombre de la comisión, muchísimas gracias. Sepan que el club y el presidente están a su disposición.